Aquí estamos subiendo a la cima de Izaga, por este camino de bosque, de sotobosque. ¿Cómo va la cosa? Un poco más elegante. Vamos a ver si llegamos a algún sitio. ¿En serio? Un poco de video. Un poco de video formando. Por aquí no, por aquí tampoco. Un poco de video formando. Un poco de video formando. No. 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 ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!